La tendencia 13, 12 más 1, mi número favorito y el día en el que yo nací, emprender artis. Cada vez hay más o debe haber más artistas emprendedores. Hay un ejemplo claro de una artista a la que conozco y con la que tuve conexión que es Sofía Elar. Sofía Elar es una artista que ha llenado el Wincy Center de Madrid, que es el recinto más importante donde viene Marlon Fife, Bruno Mars y Alejandro Sanz. Bueno, todos los grandes artistas han pasado por ahí, ¿vale? Ella ha llenado ese recinto controlando únicamente su carrera. Ella dice que es una emprendedora, artista. Entonces, para ello tienes que cumplir con todo lo que hemos visto anteriormente, diversificación de ingresos, conocimiento. Ella invierte mucho en formación, en conocer, en detectar, porque para tomar decisiones correctas tú tienes que conocer. Si tú solo te centras en la composición musical vas a depender siempre de terceros y posiblemente haya muchos que no rindan o te engañen o te lancen faltas promesas. Entonces, aquí hay un caso de un artista que fue también miembro de la tercera edición de mi programa de Manager Evolution y se convirtió en su propio e-manager. Ese artista se llama Nolasco y él controla perfectamente esa rama emprendedora haciendo cosas diferentes. Por ejemplo, un día, y esto va también con una de las tendencias de realizar acciones exclusivas que impactan al público, un día se le ocurrió hacer una travesía con algunas decenas, 40, 50 personas, desde Sevilla a Cádiz por el río Guadalquivir, que es una travesía maravillosa que desemboca en Sanlúcar de Barrameda. Y mientras él ofrecía un concierto de una manera muy cercana, disfrutando de la travesía y del paisaje. Nolasco, con el conocimiento que ha adquirido, más el que ya tenía, viene haciendo 80, 90 conciertos al año. Y es un artista e-manager, o sea, él es su propio e-manager, en este caso no es un e-manager que trabaja para los demás porque no quiere, sino que él lo está aplicando para su carrera y él está cumpliendo con la mayoría de estos códigos que hoy estoy lanzando. Entonces, de verdad, tú tienes que ser emprendedor y el emprendedor tiene que arriesgar y tiene que buscar siempre lo nuevo, lo novedoso, tiene que formarse, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, bueno, hay algunos insights, algunos códigos de ese estudio de media que es importante. Aquí se puede ver lo que generaba el sector independiente en 2019 porque esta encuesta se hizo en 2020, justo antes de la pandemia. Entonces, 2019, artistas que no tienen compañía, que no están en manos de compañías discográficas, ya generaban casi, bueno, más de casi 900 millones de dólares, ¿vale? Esto hoy en día ha superado ya el millón, el millón de dólares con creces. Lo que te vengo a decir es que ahí hay una industria que está emergiendo, que está ganando territorio cada vez, acapara más del pastel y son los independientes. ¿Por qué? Pues porque somos conscientes de que se puede gestionar una carrera y verla como tu propio negocio, como tu propia empresa, donde tú, desde el perfil que tengas, eres el eje, el núcleo, tienes conocimiento, fichas, llegas a acuerdos con personas que se integren en tu propuesta para hacerla más grande, como Sofía Elar. Ella es la artista, pero es la directora de su propio negocio. Ella ficha a un experto en tráfico online, ella ficha a una experta en temas gráficos, ella ficha a un experto o experta en booking y ella es la que va tomando decisiones porque se ha preocupado y ha invertido para conocer esos territorios, ¿no? Entonces, como puedes comprobar aquí, la industria musical independiente está cada día más viva y en este 2022 va a seguir creciendo de una manera brutal, porque todos los medios que tenemos a nuestra disposición nos abren un nuevo mundo, sobre todo más democrático. Antes era prácticamente inviable, solo muy pocos, que no formaban parte del círculo de las grandes mayores, de las grandes compañías, podían sobrevivir en la música. Hoy en día cada vez hay más, miles y miles y miles de personas que desde su propia independencia generan muchos ingresos y tienen una carrera estable como artista, como e-manager, como manager, ¿vale? Yo trabajo desde casa, estoy en mi casa ahora mismo. Y bueno, yo tengo resultados realmente positivos y espectaculares porque aplico todo esto que te estoy compartiendo.